A ver, a ver, a ver, uuuh, tengo menos cooldown en mis habilidades menos la ulti y un 10% menos de daño, me gusta, me gusta A ver que se cuece, la verdad es que es un macha complicado este, eh Hemos multilón de tal en players, es lo que hay, está, no pasa nada Hemos warchip pero mejor Algo así Esto se maxía el 2, ¿no? No tenéis ni idea, ¿no? Eh, sí, sí Lo que limpie yo, intuyo, ¿no? Con el 1-1 Ojo, ojo Opa, pues ya está estoy muerto, chavales No, no Creo que Cuba está muerto No, si se me han puesto delante, el pavo El shell se ha quedado Ya, es que estaba zoneando la discordia Ya, vale, sal, no es igual Pero justo he ido a saltar y justo me ha puesto delante el pavo Y esto está siendo muy guapo, la verdad Hasta late como siempre Te van, Julio Te van Pues este se ha comido una, que madre mía Sí Porque ahora se ha venido Que bien he zoneado, tío Y no hemos llevado a UFO Sí, que bien he zoneado, dice, hostia Qué bueno soy Nice, 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 nice Están recuperando, rata Pues anda Willy Con va a ser el mejor jungla de Might Con la cara Está todo open Ayúdame, estoy comiendo Todo el daño ¿Está ahí bien o qué? No, no Un pokey anding No tengo ulti nada He dado la ulti Odin Voy a ulti aquí for sure A ver Si me salgo, sí Nice Me tiro un shell Estoy muriendo Miel Ya, no podía hacer más Yo estaba pegando por otro lado Tendría que haber saltado para Sí Para atravesar el muro Para rankers De hecho para rankers Jumbats no es nada buena Comparado con Thor, Tana, todos Yo no tenía manado Joder Qué mala suerte, tío Que chitaré un poquillo ¿Hazaba algo? No, no, la salvaba Y la atlas, tío Fuck Yo no me lo tiene mierda Es lo que pasa Es lo que pasa, tío Es lo que pasa, tío Es más que pillarle Es el terto Es más malo con un culo, tío Cásajano Los ceos Tienes Las dos Están de ataque Tiene Májate ¿Cuál meta? Por mí esta Tiene 5 3 4 Great push No sé si subirme el 2 o el 3, la verdad No sé si ultrar para el buffo esto, la verdad Me parece bien Lo puedo subir con mis 2, creo, eh Vamos a seguir a soltar a ultrar Es que si no, nada de tema para el red A ver, subí el 2, queda ágil Están en medio Están en medio, sí Cuidado que van ya, eh La discordia sola en medio Sin 3, la discordia Ostias, trolea histórica Creía que ibas a tirarle Si iba a ultiar mi ulti for sure No, que coño, si iba a ultiar mi ulti for sure Pero yo tenía mi ulti No tenía el 3 Oh Tú vas tanko, no morías ¿Tanque? Y lo suficiente como para aguantar la hostia la ulti Si, si no era el problema El problema era el ingreso después Era free, Julio, tío Picha, también parece una pura Literalmente free Bueno, esta discordia sola aquí Y los otros dos aquí La única oportunidad de matarlo rápido Y una ulti que hace que los otros dos no ataquen Piche, pues yo lo veo free El que no tiene que pillar level Tengo que la galleta es que mete la alda Cuidado, eh Me ha quitado mucho el té Encima ahí estar hasta que voy a meter un par de ítems No me acaba Cuidado Ulti de discordia Lo había pasado mucho Qué bien No rebota, tío El Kronos Ulti en 15 ¿Hasta dónde llega eso, tío? Hostias, tío Bro Nice Ah, beats Vale ¿Te lo tiro? Entonces tú no Y me da la mierda de esta, tío Me da una puta ulti warra, tío Y no lo mato, tío Pensaba que iba a tirar el beat de primero Por eso no he saltado Y luego digo Vale, no tiene beats Ah, qué asco, tío Dios, no tengo nada, eh Cómo se nota el CD Esco, coño User Prime, sí, sí User Bot User Bot Prime Que poca vez me dijo Dejadir, tío He asegurado este buffo Ha salido cofre aquí a la derecha Está saliendo el red Hay luches el ojo ¿Habéis que lo robó con ellos? ¿Han troleado? Sí, lo agradezco Nada, papi, ya está No, chao ¿Por qué este tío sigue aquí, tío? ¿Qué ven? Eh, Discordia Sin salto Muerto Cuidado, te vamos a pegar Robada histórica, por cierto Creo que voy a morir yo aquí, eh ¿O no? Qué pesadilla este hombre, tío Shell Cuidado ¿No me ha ido el shell? ¿Qué cojones? No, no, el suyo Ah Yo tengo ulti ahora en una Vamos a matar a las Joder, un poco más y no muere Perdón, tío Cuidado Cuidado Cuidado, está la otra op ya, eh ¿Va a saltar o qué? Me ha pillado un trance, el Odin Bueno, Odin Cuidado, la disco, maybe Nah, está holeando ahí, la Discordia, tío Media hora para llegar, eh Monster Blue Full Blackthorn ¿Me pillo un Jotuns ahora, Miguel? ¿Qué es lo que hago? No ¿Qué me hago? Espera ¿Vladino? Sí Ok, ok Aquí se cocha un Qué puto susto me va a hacer Ulti el 40 La discordia por ahí Mite el shell urgentemente, la verdad Este es un básico poli, ¿no? O algo Hombre, me da todas las lanzas, tío Aquí, aquí, juntados Vale, tiempo hacerme espía antes del red, ¿no? No creo No creo No creo Ulti en 15 Ha saltado la discordia, Julio, aquí Sale limpia, sale limpia, ¿eh? Esto no Cuidado, cuidado Está llegando A ver, sí Se va a saltar, cuidado Creo que sí Creo que sí que estoy bien Tenemos free Free red Y yo me he hecho este Mentira del habla, ¿saben? Con el 3 El de Mao Yo me he hecho lo de la izquierda Vale, estamos bien ¿Tenéis a pushar? Sí, tengo ulti, ¿eh? Ahí está su blue Se ha acabado a hacer ¿Sulta ese? ¡Uy! Mierda Pensaba que iba No me joda No le he dado, tío No, igualmente No veas lo que dura Esa mierda, ¿no? Hombre, es Pensaba que le había troleado Por saltar, pero Sí Yo también Pero después he visto que dura 50 años Y digo, pues no No estamos tan mal No, no estamos tan mal Y no te pegas, tío ¿Puedo presionar torre? Yo le estoy presionando a la cara Le estoy presionando Yo le voy a matar Cuidado, cuidado ¿Dónde ha ido? Ah, no se va ¿Me pide después del gladio Miguel, ¿cursario o qué? No Yo tengo un café Me está pegando No, hombre Te puedo hacer hardware Sí Está aquí el cofre Como el 2-3 no cabe inmuno Ya, ya lo sé Lo he puesto aquí mismo Creo que es Te puedo hacer brawler también, Julio ¿Cómo va? ¿Qué haces? Que tienen medis Me está teniendo el fire No creo, ¿no? No creo Me hago shell Yo tú me pillaba Bueno Ah, bueno, es verdad Que el shell ahora Es el mismo Para escapar No sé, eso me había olvidado Yo soy un team player Miguel Sí, pero bueno Pues no te busteas Quiero... Pacha abierta, ¿eh? Si queréis Pasadlo, o sea Está más enterrado ¿Te vas a morir o qué, crack? Eh, tengo que resetear Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está chillin' ¡Pesado, tío! ¿Qué tiene shell? No sé Ah, vale Vaya cura, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Qué vas a hacer? ¡Hala! Justo se me ha acabado el shell, tío ¿Qué hago? Además quería desearle bastonear Lo, tío Qué trolleado Filla de esto, no veo Y ahora voy Estoy jugando al fénix Esquilismo Fui el rojo No sé, ha tardado mi ulti como medio año sin salir, eh No, no te lo digo Ya, me has trolleado, Julio, tío Ya, vale Que sí Siempre vas jugando con bastión ¿La de la beta solo es el viernes? Sí, solo verlo, se ver lo que es Pero luego... El diablo O luego te pregunto ¿Qué pasa? Son dos horas Con el rojo, tío ¿El qué? Son dos horas ¿Ah, solo? Sí Luego me informa si está guapo o es castañola Oye, una cosa Yo haría algo más ¿Nos parece que el Odin no falló una lanza? Es que hay una que no falla Si te refieres a la que se vea todo el rato Eso sí se puede fallar Hay una que no falla, Q ¿Cómo que hay una que no falla? Estoy atrapado al 5%, por cierto Voy, sigue, hay que darle Hay una... Pues es que me están pegando Voy Hay una de las tres No sé si es la que de ataque es pie o la primera Pensaba que, tío Pensaba que iba a venir a por mí Si el pavo me estaba mirando No entiendo Vale, tan base, tío Tampoco tiene que ser ni nada, pero... ¿Pero desde cuándo hay una lanza que no falla? ¿Eso desde siempre? Sí, sí Sí, sí Desde que le pusieron el 3S ¿Vamos, amigos? No Uy La ataque speed la segunda, creo, ¿no? Es la primera la que siempre va Esa es la primera La segunda es la que... Siempre ha sido... Yo pensaba que ese dios era skillet Y me llevaba un... Sí, pero... Tampoco es que haga... O sea, creo que quito demasiado, tío La tanqueo Cuidado, paniquea ahí un poco la ulti, la verdad No sabía lo que me iba a encontrar A ver, gis Lo de in missing, eh, hule Tengo ulti, pero ten cuidado Me ataba la discordia Me ataba el lobo Imbécil Vale Hay que pilar la hueá Hay que pilar la hueá Joder, el lobo este de 3 años, tío Oro, 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 oro Literalmente, mi pala Cristóbal, un deligoso de América Oro, 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 oro Aquí el Fenix, el Fenix No, la tanquea dañe acá Va, ulti de Atlas Bueno, tendríamos que haber tirado el Fenix ahí, eh ¿No podemos? No El que tanquea es tú, crack Cuidado, te va a darla, no tienes ulti Va a estancar un poquillo, eh Ahí, ahora sí Pensaba que no te va a dar ni más Azul no va a ir bien, ¿no? No, moradona hace también Todo eso Realísimo el 2, tío Listo No sé si pillarme Sí, me voy a pillar eso Lo que no me voy a pillar, el hacha, creo Tengo yo full H ya ¿Qué me hago de ultimo, Miguel? Brawlers La verdad es que a este tío le encanta spamear la lanza, eh Que no falla Esa, tío Es la única que tiene, tío Literalmente, tío Es que estaba flipando, ¿sabes? Va a tirar el ulti él, seguramente ¿Le has tomado más? Ah, pues no, porque no sé cómo funciona Es un beso Oye, la discordia que está FK Me he quedado calvo, tío No, que nos joder el gameplay, tío Puto picado, tío Y se mueve ahora, tío Es que el típico El típico, tú lo has dicho El típico, tío El típico Pues God, ¿eh? Y se revienta La verdad es que sí Estaba haciendo muchísimo Bueno, Jumbats Muchas gracias, tío El típico, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!